Soy Ulises y ahora que estamos acá en otro video para el canal y bueno, yo creo que mi hermano si quiere salir en el video va a salir Fari, ¿quieres salir en el video? Bueno Vení, tío Él va a salir en todo el video y en todas las cosas Bueno Fari, ¿quieres grabar? Recío hola a la cámara Hola ¿Quieres grabar? Bueno Toma Fíjate que se va bien Bueno, se ve bien ¿Dónde podemos ir hoy? Bueno, y este video para el canal esta vez Espero que dejen su like, su comentario y nosotros vamos a contar hasta tres Y bueno, y el que no se suscribe, cierra el canal y todo Y chao Y pero acá no está en otra moto No está en otra moto ni Está en otro perro Bueno, cambie de casa este perro Bueno Bueno, si quieres suscribirse sin 500.000 likes No, es mentira gente ¿Por qué? Que tonto que es mi hermano Vamos Chop Los 500.000 likes Así que Pero No, lo sí Los 50 likes Que le grabe Y los 25 suscriptores Vamos a grabar este video Si no Ahora vamos con Chop al auto Y vamos a hacer un par de misiones Si es que podemos Sí Lo tuve que reiniciar todo de vuelta al juego Porque No podía tener amigos Ni a mis suscriptores ¿Entendido? Gente Vamos a unir al auto si quieren Bueno Yo salgo yo con mi mamá Así se me juega ¡Graba bien! O tío No graba más Es que nosotros hablamos así ahora Mira esto No, pinche tío Deja de bulbuñar Perdón YouTube ¿Por qué es el pinche guay tío? Bueno, me estoy cansando de amar ¿Te juegas, ole? Bueno, es este tío Miren, miren tío Miren, miren esto Va a quedar lujos el auto Sí, va a quedar muy lindo Bueno, perdón Que no estamos hablando Porque nunca nos acostumbramos A hablar Sí Estamos limpiando el auto Si suscríbes el video Sí Para lavar el auto Si no, no vamos a suscribir Ni el video Mira cómo me radio el auto No, si no juega Con todas las boches Sí, se nos juega Estaba con las boches Hoy ya estaba Mira Sale rota el auto Qué pinche pelota ¿Qué sabe esto? Bueno, vamos a ir al taller ¿Tú me voy a robar A algún lado, ¿quieres? No Primero vamos Primero vamos a ir al taller Porque para arreglar el auto Y ahora vamos Limpiar el auto Estoy contagiado Contagiado ¿Por quién? Estoy contagiado Por todo Acá está el GTA 5 Que lo ¡Sali! Compramos Que no peguen Tengo que peguar Pero lo voy a dejar acá Chabonazo Ah, voy a traer el jaca No, firma Firma, ¿tá de vuelta? No, así lo voy a grabar yo Ese tío Y lo odio Y lo odio Todo con mi amor Mira la cabecita Que tiene, hijo de puta ¿Abra la cabeza? Bueno, ¿quiere que Bashum o robe ese puto? Creo que Bashum o robe Tonto No sabe nada Deja de decir cosas Porque ya me ha cansado Tío Bueno, no Me ha agarrado para la joda Y creo que tú No vas a salir más en el video No, pero voy a poner mi cosa Para grabar No, no ¡No! Entonces, gente de YouTube Vamos a dejar el video hasta acá Sí, sí Fabriz, así ¿O quiere? ¡Fabriz! Deja este like para el canal No, mentir, gente Deja su like, obvio Bueno, este televisor No sé, ustedes estamos creciendo Estamos creciendo Yo tengo ocho años No No, él tiene trece Y yo doce Eso es porque estoy más chiquito Primero dijiste que tiene ocho años Mentiroso Y es verdad Tiene ocho años Yo tengo doce Ah, como te hago Ese es el hermanito de Robles Que tiene ocho años Ah, no volé Yo voy el primer año A la escuela No, él tiene catorce años No, yo tengo trece años ¿Dejo que lo cumple el jueves? Sube para mi hermano Yo voy a tener catorce años Bueno Mi hermana tiene quince ¿Y vos? Yo tengo trece Mi hermana tiene quince ¿Y yo? No, mi hermana Mi hermana tiene quince Yo tengo ocho Y él tiene Trece, te dije Trece Es que no vive Fabricio acá No, yo vivo en En El otro lado Porque yo soy su hermano Pero vivo en Córdoba No viví en Córdoba Vives acá Donde estamos viviendo Pero viví con nuestro padre Sí Y siempre Mi padre Me van a visitar a Córdoba No, porque no viví en Córdoba No sé si Si vivimos en Córdoba Es mentira, gente No le creen nada Al guacho este Bueno, gente No, 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 no Este pinche Bueno, lo voy a sacar para acá Este pinche guay No sirve para nada Mira cómo va En la casa de sus amigos A matar Tu novia Quita un toque No, para Trá, pelotudo ¿Cómo me dijiste? ¿Te repetí lo que dijiste? Trá, pelotudo Este like No sirve para nada Es una caca Y mi hermano me pega Porque es un pendejo Vos Pulo que gusta Es verdad, gente Se hace caca encima No, este se hace Se pierde Dímese No, yo no me hago Piense No, perdón No se hace caca Mira No le voy a meter la cara A él Hola No sé por qué Tiene la cara Así de tarado Que gusta en la cara Estúpido Gente Muy, muy estúpido ¿Qué quiere? Vos Vamos a una escuela Vamos a una escuela Que es Y este Yo no sé Para nada ¡Sali! Ya lo vamos a comprar ¡Otro! Puguita de vuelta ¡Otro! ¿Cómo? ¡Se vio así! Tiene de semana Por toda la mañana ¡Oh, Dios! ¡Manguel, madrón! ¡Cuáles chufres por fácil! Se veré ¡Argaz! 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 ¿Qué te dije? ¡Argaz! 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 Es una misión Y acá se ve ¿Por qué? Porque ahí lo estacionó Y se quiere que subía ahí Y después subiese una ventana ¿Eh? ¿Saben de pudo yo? ¡Ay! ¡Ay! Se va a comprar este coso Lo quiero sacar ya acá ¿Se puede sacar este coso de Uli? Mirá ¿Eh? ¿Se puede sacar? Mirá Este coso que está atrás ¡Este se levanta! ¡Este se levanta! ¿Te vieron? ¡Deja de sacarme el coso de viaje! ¡Esa es el coso que se grabó! Que se comp... Que se ganó de YouTube De la placa Que se ganó de oro ¡No! Porque tengo pocos sucritos Así que no me... No, se compró la chiquitita La hierro Bueno ¡Paná volé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!